A esta hora de la tarde converso con Robert Domínguez, abogado, un nuevo rostro para el programa, para hablar de temas legales. Un cubano de Guanabacoa, que lo primero que va a hacer es tener su pronunciamiento con todo esto que está ocurriendo. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué te parece toda esta situación? ¿Qué rebote has tenido? ¿Qué te dicen desde Guanabacoa? Te cuento. Cuéntame. Soy abogado, pero mi pasión es la política cubana. Me gradué de FIU en ciencias americanas y política cubana. Mi tesis en aquellos años fue en lo que está pasando ahora. ¿Y qué defendías como parte de la tesis? No defendía nada. Explicaba cómo caía el gobierno cubano y si iba a haber un cambio, qué es lo que tenía que hacer. Y lo que está sucediendo ahora es algo que nunca se ha visto. Una revolución nunca empieza con el pueblo. Una revolución siempre empieza con un líder, una organización, un movimiento. Y esto es algo nuevo. Esto es algo que nunca ha sucedido en el mundo, que el pueblo se tira a la calle sin un líder, sin una persona. Y como contabas, yo mil, los artistas, por primera vez en la historia, son los que están llevando un movimiento. Sin un líder político, sin un partido, sin un movimiento. Y es algo que es diferente. Es muy diferente lo que está sucediendo ahora. Y cuando es tan diferente como lo que has visto en tu apreciación, ¿cuán bueno puede ser, cuán malo, cuán efectivo? En mi opinión, yo siempre he dicho que una revolución sin un plan es una masacre. Y lo que está sucediendo en Cuba, en mi opinión, empezó como una revolución. Y si no hay un movimiento, si no hay un acto rápido militar, una persona, un líder, alguien que se enfrente, va a terminar siendo una masacre. Muy buena tu interpretación, porque es cierto que lo que está ocurriendo es como algo que no se puede determinar de una manera directa. Y hay experiencias de que el desgaste de este tipo de acciones terminan por enfriar los contextos. Y termina por hacer a las personas que están arriesgando su vida, estas mismas personas, en un futuro, van a pensarlo dos veces antes de salir a la calle. Exacto. Hay familiares, hay familias que se van a morir, van a haber muchos fallecidos en esto. Y si no tienen un plan, ¿por qué lo están haciendo? Están actuando de pasión, con el corazón, pero necesitan un plan. Y ese es el problema grande que veo ahora. En el estado de la Florida, habrá mucha gente que lo va a pensar también un poco para salir a la calle, cuando sea derogada la ley de no culpabilidad para el tema de los accidentes del tránsito. Correcto. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto ha avanzado el proyecto? ¿Ya es una ley efectiva? ¿Cuándo se ejecuta? ¿Cómo es esto? Bueno, en el estado de la Florida, muchas personas, muchos de mis clientes estaban asustados con esto. Y te cuento por qué. La Florida es un estado que es un no-fault state. Quiere decir un estado de que no hay culpabilidad en el accidente. Quiere decir que la persona, aunque cause el accidente o no, tiene derechos a ir a un doctor. Y hay un término que se llama PIP, ¿no? Y ese PIP son 10 mil dólares de beneficio a un doctor. Lo que está pasando en la Florida, y hace muchos años sucede esto, es que el BI, que es el bodily injury, ¿no? No es mandatorio, no es requerido en la Florida. Y muchas personas, y te digo, te pregunto a ti, ¿qué seguro tú tienes? Exacto. Y me vas a decir, tengo un full coverage. Y te pregunto, ¿qué significa eso? Tú no lo sabes. Exacto. Nadie lo sabe. Un full coverage es un término creado por los seguros para asegurarte que tienes cobertura, pero de nada. No significa nada en el mundo de accidentes. Tienes un accidente, llamas a un abogado, y le dices, tengo un full coverage. Y yo te digo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué cosa es eso? Y me dices, no sé, estoy pagando 150 dólares mensuales por los últimos 15 años, y me dijeron que yo tenía un full coverage. Bueno, no tienes nada. ¿Qué cobertura tienes? Si la persona que causó el accidente no tiene seguro, ¿no? O no tiene cobertura, ¿quién te cubre? Exacto. Es como que uno sale a la calle y tiene que escoger para chocar con uno que tenga otro full coverage. Exactamente. Es enloquecedor. Eso es lo que es. Entonces, la ley no tiene sentido. La ley dice que tú tienes que tener un PIP que te cubre los gastos médicos, pero tú no quieres que te cubran los gastos médicos. Tú quieres que te cubran el auto, tú quieres que te cubran cualquier cosa que te pueda suceder en un futuro. Entonces, hay muchos estados que tienen el BI, que es la póliza que te cubre a ti como inocente, mandatoria. La Florida quiso intentar crear esta ley, pero hubo muchos errores en esta creación de la ley y por eso es que no pasó. ¿Crees que tenga futuro? Ojalá que tenga un futuro, pero te cuento, para que esta ley tenga un futuro, tiene que tener un U.M. Te explico, un U.M. es Uninsured Motorist. Yo causo un accidente, yo te choco, ¿no? Entonces, tú vas contra el seguro mío y mi seguro te va a decir, Robert no tiene seguro, no tiene póliza, la póliza es de cero. Tu seguro ahora, si tienes el U.M., te cubre a ti contra la póliza mía sin seguro. Exacto. La Florida, cuando quiso pasar esta ley, quiso que mi póliza tuviera un seguro mandatorio mínimo de 25 mil dólares. Pero no te exigía a ti a tener el U.M. mandatorio de 25. ¿Por qué eso es un problema? De 100 casos que yo cojo, 5% no tienen seguro, punto, no tienen seguro. Un 40% tienen seguro, pero no tienen la cobertura que te cubra a ti. Quiere decir que si esta ley pasara, que no va a pasar ya, tu seguro iba a subir. Y lo que iba a suceder es que muchas personas iban a dejar de pagar el seguro. Aquí el porciento es que creo que el 100% de la gente que nos está viendo va a querer que regreses para que nos sigas ilustrando con todos estos temas. Puede ser, contamos contigo. Claro, y te cuento. En otras oportunidades. Si el seguro te explicara estas cosas, no fuera seguro, no fuera negocio. Exacto. Entonces, el negocio es, págame, pero no te voy a explicar cómo funciona esto. Bueno, yo sí quiero que me lo expliques. Aquí lo tienen, este es nuestro abogado que va a venir a esclarecer todos estos temas legales tan importantes que son de tu interés. Si quieres contactar con sus oficinas, pues te comunicas con nosotros y le transferimos los contactos para que él pueda servirse de nuestra teleaudiencia y contar con su atención especializada.